Bien, y luego de este ataque de Irán a dos bases estadounidenses en Irak, el presidente Donald Trump habló más tarde desde la Casa Blanca ese día. Su alocución estuvo precedida por la expectativa de que pudiera declarar la guerra en términos militares. Esto menos mal no sucedió, pero su pronunciamiento se enfocó en minimizar la efectividad de la operación iraní y en responder al ataque militar con mecanismos de guerra económica, acentuando aún más las severas sanciones en contra de la nación persa. Trump presumió detener el mejor ejército del mundo, las armas más modernas y una inmensa capacidad de destruir a Irán en pocos minutos. Pero en vez de confiar en su poder militar, el presidente estadounidense prefiere seguir usando el mecanismo de ahogar a los iraníes con la capacidad potente de su poder económico, ya que parece más compasivo tratar de rendir a un país por hambre. A medida que seguimos sopesando opciones y respuestas a la agresión de Irán, Estados Unidos de inmediato está imponiendo sanciones adicionales contra el régimen iraní. Estas poderosas sanciones se mantendrán en efecto hasta que Irán cambie su comportamiento.